La saca Cayo, la revolea Cayo, se va la pelota fuera de la cancha, Flamengo no está tan bien como lo imaginábamos para el comienzo del partido. Lateral para el equipo del muñeco, Casco la pone para Borré, la tira Borré, lucha el colombiano, domina Borré, Borré deja la pelota para Palacio, que la pone contra el área, marcó Arao. Le queda la pelota para Enzo Pérez, apunta al mendocino, la juega contra el área, marca Felipe, Luis le quedó para River, va contra la derecha Nacho, desde el piso le pegó ahí, está el gol de River, ¡Gol! 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 ¡Borré, borré, borré! ¡Gol! ¡Y gol, y 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 gol! ¡Y gol con River! ¡Borré todos los santos! ¡Todos los santos! ¡Todos los santos tienen que estar conmigo y con River! ¡Todos los santos! ¡Santos Borré la agarró por el medio, estaba blanda! La defensa brasileña le pegó de media vuelta a los 14 minutos, se lo veía débil a Flamengo, y River marca el primer gol en la final de la Copa Libertadores de América. Los santos, los santos, si te miro a vos en expedito, los santos van a estar con River, Santos borre el Rafa borre, River uno, Flamengo cero. Y se acomodó nomás River, se metió en partido River, apareció Nacho Fernández por la derecha para meter el pase atrás, para una gran definición del colombiano Borré, Borré que tuvo su revancha, se la perdió en Madrid, ahora le está dando la victoria a River, uno a cero. Se acomodó el millo y lo está ganando el equipo de Gallardo. Rascaeta viene, el Oriental se la lleva, la pone para Bruno Enrique, se viene con todo Flamengo, la tiene Bruno Enrique, domina Bruno Enrique, viene marcándolo Julián Álvarez y queda la pelota para Bruno Enrique, lo persigue Julián Álvarez, va la pelota encortada de Rascaeta, gol de Gabigol, gol de Gabigol, empató Flamengo, gol de Gabigol, empató Flamengo, empató Flamengo. A los 43 minutos y medio, gol de Gabigol, 1 a 1 la final, sacando la pelota contra la derecha, Rafinha, que la pone con Cayo, la tira Cayo, domina Cayo, Cayo con la pelota, Cayo manda la pelota contra la derecha para Rafinha, siempre Rafinha, Rafinha poniéndola para la ubicación del futbolista Diego, la manda contra el área, va Gabigol, marca Pinola, gol de Gabigol, gol de Flamengo. Ganó la final de cada Copa Libertadores de América, Flamengo. De manera increíble, en el final, la turda acomodó el cuerpo, sacó de línea los marcadores centrales de River y Flamengo. No haciendo mucho más que River va a ser campeón de la Copa Libertadores de América, los resultados no se discuten y más en una final. Que había tenido todo para ganarlo el partido con holgura. Había tenido todo para ganarlo con holgura. Lo termina entregando en bandeja al Flamengo. Que no demostró ser un gran equipo, pero claro, los resultados no se discuten. Estoy helado, Filipini. Gracias.